¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Café Cortado y vámonos en corto a escuchar a Soler Robledo, ¿sí? En esta parte del pulso de la salud, hablando sobre la inversión que se tiene en los diferentes estados, 14 entidades federativas que han permitido estar ya en el plan IMSS-Bienestar. Adelante. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretario, doctor López-Gatell. Muy buenos días a todas y a todos. Como todos los martes aquí en el Pulso de la Salud, informamos sobre los avances del IMSS-Bienestar, esta institución llamada a ser la respuesta para la atención médica de las personas sin seguridad social en la Cuarta Transformación. Y el día de hoy traemos un reporte de inversiones que se han hecho en 14 estados que han decidido pasar al IMSS-Bienestar, que han decidido que sus unidades, hospitales, centros de salud sean operados ahora por el IMSS-Bienestar. Si podemos poner la primera, este es un resumen, se trata de siete mil ochocientos setenta y cuatro millones de pesos, tanto en acciones de conservación, es decir, rehabilitar hospitales, reacondicionar centros de salud. Muchas veces se piensa que todo se debe resolver solamente creciendo la infraestructura, pero hay mucho por hacer en infraestructura existente, en donde hacía mucho tiempo no se hacían inversiones. También en la adquisición de equipo, ya sea equipo que se echó a andar o equipo que necesitaba ser sustituido, para lo cual se hicieron compras. Estamos hablando que en estos catorce estados hay doscientos ochenta y tres hospitales y casi seis mil centros de salud sólo en estos catorce estados. Las inversiones que presentamos el día de hoy de conservación y mantenimiento han sido en ciento sesenta y cuatro hospitales, novecientos setenta y un centros de salud. En la parte de equipamiento se ha distribuido en prácticamente todas las unidades. En este caso vemos que son mil setenta y dos millones de pesos en la conservación de novecientos setenta y una unidades de primer nivel. Se trata de pisos, plafones, cambiar baños, bardas perimetrales, pintura, reparaciones de ventanas, cosas que también le dan dignidad a la atención médica, además de mucha seguridad, lo mismo instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Y en los hospitales, donde se han invertido mil cuatrocientos once millones de pesos, también por conceptos que van desde impermeabilizaciones, adecuaciones, reparaciones y empleaciones de farmacias, de almacenes, acciones de plomería, instalaciones sanitarias, cuartos de máquina y demás. Entonces, vamos a ver esto estado por estado, además de los cinco mil trescientos noventa millones de pesos en adquisición de equipo nuevo. Son ochenta y cuatro mil equipos nuevos que van para el primer y segundo nivel de atención, lo mismo desde resonancias magnéticas, unidades de radioterapia, angiógrafos, equipos de rayos X, camas hospitalarias, ventiladores mecánicos, mastógrafos, unidades de anestesia, lámparas quirúrgicas, mesas quirúrgicas, hasta estetoscopios y estuches simples de diagnóstico. Entonces, lo vamos a ver. En el primer caso tenemos a Nayarit, donde se han invertido seiscientos veintiocho millones de pesos en quince hospitales y doscientos diecinueve centros de salud. Algo muy importante. Estas inversiones, junto con la adquisición de los medicamentos, también es lo que permite incrementar los niveles no sólo de abasto, sino de surtimiento de recetas. En el caso de Nayarit ya estamos reportando un noventa y nueve por ciento del surtimiento de la receta en hospitales. En el caso de Tlaxcala, si podemos poner la siguiente, se han invertido cuatrocientos dieciocho millones de pesos en diez hospitales y setenta centros de salud. También el abasto se ha mejorado hasta llegar a un noventa y seis por ciento. En el caso de Colima, el tercer estado que se sumó a Ingenstar, se han invertido doscientos setenta y ocho millones de pesos en cinco hospitales. Hay ahí intervenciones que han incluso mejorado o rehabilitado por completo, reconstruido áreas de urgencias que estaban completamente abandonadas. También en Colima, sesenta y cuatro centros de salud se han visto beneficiados y el abasto está reportándose el noventa y siete por ciento de recetas surtidas. Baja California Sur ha tenido una inversión de ciento cuarenta y siete millones de pesos en seis hospitales y treinta y cinco centros de salud. El abasto es del noventa y nueve por ciento. En este caso también han sido importantes las inversiones que han ocurrido en los hospitales, en las ampliaciones de las farmacias y los almacenes hospitalarios. En el caso de Sonora, ha sido una inversión importante de ochocientos treinta y ocho millones de pesos en quince hospitales y ciento setenta centros de salud. Hay un nivel de abasto del noventa y ocho por ciento. Sonora era de los estados que tenía los niveles de surtimiento más bajos en todo el país. El estado de Sinaloa ha tenido una inversión de mil trescientos treinta y cuatro millones de pesos, sobre todo en hospitales, como se puede ver, en equipamiento de hospitales. Hay hospitales nuevos de los que se construyeron, pero que después no se habían equipado por completo y por lo mismo no habían podido entrar en operación. Había tres casos así en Sinaloa que hoy ya están funcionando gracias a estas adquisiciones que se hicieron tanto por parte de Insabi como del IMSS, el IMSS Bienestar. El nivel de abasto en Sinaloa ya está en noventa y ocho por ciento. El caso de Campeche, también ha habido una inversión importante, doscientos ochenta y siete millones de pesos en acciones de conservación, mantenimiento en diez hospitales y sesenta y siete centros de salud, además de adquisiciones de equipo. El nivel de abasto de surtimiento de recetas en los hospitales de Campeche ya está en noventa y ocho por ciento. Había sido de los estados que también había tenido que hacer un abasto emergente importante para mejorar el surtimiento. En el caso de Guerrero han sido ochocientos dieciséis millones de pesos invertidos en los cuarenta y dos hospitales, en ciento sesenta y siete centros de salud. Ahí es todavía en donde hay un espacio importante de inversiones, sobre todo en acciones de mantenimiento y conservación en centros de salud, es decir, en el primer nivel de atención. El abasto está reportándose en Guerrero, en ochenta y ocho por ciento. En el estado de Veracruz tenemos una inversión de seiscientos noventa millones de pesos en acciones tanto de mantenimiento como de equipamiento. Esto ha sido en cinco hospitales principalmente y también ya tenemos un reporte de abasto del noventa y seis por ciento. Sí, lo podemos ver ahí también. También en estados que son más recientes en la intervención de Ingenestar el monto es más grande en la acción de equipamiento, sobre todo por compras consolidadas que se hicieron por parte de Insabi y de Ingenestar en diciembre del año pasado y que ya están llegando todos estos equipos e instalándose para su funcionamiento. Vemos ahora Michoacán, que ha tenido una inversión de seiscientos trece millones de pesos en veintidós hospitales que ya se están operando, además de equipamiento de estos mismos hospitales, se está reportando ya un noventa y seis por ciento del abasto. Como vemos acá también, el monto mayor es del equipamiento en unidades de segundo nivel, es decir, en equipo de hospitales. Y en Morelos se han invertido doscientos treinta punto cinco millones de pesos, fundamentalmente en equipamiento y también en conservación de cuarenta y siete centros de salud y nueve hospitales. Hay un reporte del abasto en Morelos del ochenta y ocho por ciento. Y los tres estados nuevos donde se están haciendo acciones en este momento, San Luis Potosí, San Luis Potosí tuvo, ha tenido una inversión por parte del gobierno federal de mil ochenta y nueve millones de pesos, fundamentalmente en equipo, sobre todo en hospitales grandes, particularmente en Morones, que es un hospital de tercer nivel. Además, ya de acciones de conservación en siete hospitales, ya hay un abasto del ochenta y ocho por ciento allí en San Luis Potosí. Es un estado que llevamos poquito más de un mes desde nuestra intervención con el bienestar. Lo mismo en Zacatecas, que es el siguiente, tenemos acciones de conservación y equipamiento por ciento dieciocho millones de pesos en treinta unidades de primer nivel, y en particular en el hospital que no estaba funcionando desde hace varios años, allá en Fresnillo, y que ya hoy está atendiendo a la población, sobre todo en la atención obstétrica. Es un hospital especializado en la atención de mujeres embarazadas. Y en el caso de Oaxaca, donde acabamos de comenzar y ya se invirtieron trescientos ochenta y tres millones de pesos en cien unidades de primer nivel, en el hospital de Juchitán, que también se acaba de echar a andar, y hubo una importante adquisición allá en Oaxaca de un nuevo almacén para Ingenestar por ciento treinta y seis millones de pesos. Uno de los problemas grandes del abasto de medicamentos en Oaxaca, por la amplia dispersión de la población en sus más de quinientos municipios, es que no se contaba con un almacén central en la capital, donde pudiera llegar todos los medicamentos y de ahí salir para la última milla, pero ya se cuenta con este almacén que se adquirió recientemente por ciento treinta y seis millones de pesos. Son estos catorce estados, tenemos cuatro estados más que próximamente estamos interviniendo. Hemos estado trabajando en Tamaulipas con el gobernador Américo Villarreal, en Hidalgo con el gobernador Menchaca y en Quintana Roo con la gobernadora Mara Lezama, además de la ciudad de México. Con esto estaríamos pronto teniendo dieciocho estados ya del país, además de cuatro más donde se tienen conversaciones muy avanzadas. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias y buenos días. Y bien, y es así como Zoe Robledo nos expresa cómo ha estado el abasto y la inversión que se ha tenido para ir mejorando los diferentes hospitales en los diferentes niveles que se tiene, primero, segundo, tercer nivel y las unidades de salud que reitero se están mejorando como dijo el barras perimetrales, se están mejorando baños, pintura, enrejados, entre otros aspectos. Es importante darle un buen mantenimiento a estos hospitales y la ventaja de lo que se está buscando recordar con el plan IMSS Bienestar es que no solamente se tengan mejores hospitales y de mucho mayor calidad, sino también que otro de los problemas más grandes que se tiene es el famoso abasto siga, siga creciendo y deje de estar en esos problemas que teníamos en gobiernos anteriores. Salvo dos entidades federativas en los cuales se presentaba Morelos y también el estado de Guerrero, podemos ver, revisar que el abasto ha pasado del, ha estado en ellos dos, perdón, en el 88% no ha pasado del 90% y en los demás oscilaba entre el 96% y el 98%, esperando que esto para el próximo año pueda seguir llegando a tener un abasto del 100% de los medicamentos en todas las unidades. Bien, por esta parte, en estas 14 entidades federativas, recordar que el Presidente de la República ya comentaba que va a haber otras seis entidades más que se van a ingresar y esperemos que próximamente más entidades estén ingresando a lo que es el plan IMSS Bienestar, que la ventaja de esto es poder dar un servicio público de calidad a toda la gente inclusiva, inclusive a aquellos que no tengan un registro como en el caso del Issste, como en el caso del Seguro Social o también esta situación, recordar que si son parte de lo que son Sedena, Marina, cualquiera de estas instituciones al respecto. Bien, por esta mejora y bien dijo el Presidente, tenemos que estar llegando y buscar a tener un sistema de salud muy parecido al que se tiene en Dinamarca, así a que sí se logre con estos pasos. Bien, por esta información y estén al pendiente de más situaciones que se dan aquí en Café Cortado. Son efectivamente, como lo dice el nombre, cortos para estar checando cada situación y cosas que nos muestra el Presidente en la mañanera. Reitero, mi nombre es Enrique Castillo y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hasta la próxima.